¿Qué es la falta de nutrición proteínica en el futuro que implica para el desarrollo del país como tal? Bueno, implica varias cosas. La primera implica daños reales para los 2 millones y medio de niños que están en riesgo de padecer. Porque un niño que no recibe el 80% de las proteínas que requiere entre los 0 y los 4 años, es un niño que no tiene desarrollo neuronal suficiente y queda condenado a una enfermedad muy triste que se llama cretinismo. Es básicamente una persona que no tiene la capacidad plena de aprender. Lo otro es que tenemos un problema grave de rendimiento de nuestra fuerza laboral. Trabajadores que son menos creativos, trabajadores que tienen menos vitalidad, trabajadores que se enferman más. El venezolano está pasando en promedio 25 días enfermo al año. Eso es lo que esconde la pobreza proteica. Y bueno, como te decía, el incremento de la mortalidad. Pero ahora, la pobreza y la desnutrición calórica están generando muertes directas. Se dice que aproximadamente entre 9.000 y 11.000 fallecimientos del año pasado fueron ocasionadas por la desnutrición calórica. Porque la gente no está consumiendo las calorías y los carbohidratos necesarios para vivir. Ahora que se va a reactivar un diálogo en el proceso entre el gobierno y los poesios. La primera es que se acuerde salir al mundo a pedir un crédito de características humanitarias que garantice dos cosas. La primera es que ingresen al país los alimentos terminados para aliviar la desnutrición de la población y el estrés alimentario que sufre el pueblo venezolano. La segunda es que ingresen los insumos para reactivar el agro y la agroindustria venezolana. Porque solo con la reactivación de la producción y el procesamiento de alimentos en Venezuela se puede garantizar que el pueblo se alimente bien. Y la segunda medida de orden político es un llamado a los países del llamado grupo de lima. En esa lista de países están cinco de los principales exportadores de alimentos del mundo. El maíz amarillo que nosotros necesitamos para nuestros animales. La semilla de maíz amarillo y los agroquímicos para producir maíz amarillo en Venezuela. Pero tienen de sobra Colombia, el Canadá, el Brasil. La soya que nosotros necesitamos la tiene de sobra el Brasil, el Paraguay y la Argentina. Es la hora de que esos países pasen de las medidas políticas y se mojen y le tiendan la mano al pueblo venezolano que está amenazado por el agua.